¡Hola Pequeño Artista! Hoy vamos a dibujar un gato de tres formas diferentes. ¿Están listos? ¡Empecemos! Ok, voy a empezar en la parte superior del papel haciendo un pequeño triángulo. Después hago una curva y de aquí voy a sacar su otra oreja con otro triángulo. Ahora voy a hacer dos curvas que van hacia abajo, una y del lado izquierdo voy a hacer otra un poco más corta y no las voy a juntar. Hagamos la espalda de aquí hacia atrás con una curva más y de aquí voy a sacar la colita que es como si fuera una letra C. Así. Ahora hagamos la parte trasera con una pequeña curva y de aquí de este punto que me quedó voy a sacar la primera pata. Esta es más ancha en la parte de abajo y más delgada en la parte de arriba. Voy a hacer la misma forma aquí atrás, un poco más pequeña. Y después seguido aquí con la pancita, una línea curva hacia arriba y de aquí voy a sacar otra patita. Lo mismo, es ancha de abajo y delgadita de arriba. Una rayita más para el pecho y de aquí voy a sacar solamente dos líneas porque el gatito está jugando con una bola de estambre. Y aquí solamente voy a hacer un círculo y ya que pongamos color, haremos los detalles. Voy a seguir con los ojos. Vamos a hacer un pequeño triángulo para la nariz y después voy a hacer la parte de su boca. Solo son dos letras U y vamos a ponerle bigotes. Para los bigotes solamente voy a hacer dos rayitas a la derecha y voy a hacer lo mismo hacia la izquierda. El último detalle, vamos a poner dos puntitos en la parte de abajo de los círculos para que parezca que está viendo su bola de estambre. Ahora sí, terminamos el primer gatito. Ok, ahora el segundo gatito va a estar sentado. Voy a empezar de este lado del papel haciendo un triángulo. Vamos a empezar otra vez con las orejas. Después voy a hacer como si fuera una letra C para la cabeza. Así. Ahora una curva aquí que va hacia abajo y no se cierra. Y otro triángulo para la oreja. Ahora voy a hacer aquí la primer patita y esta va a venir aquí hacia abajo y una pequeña curva. Después voy a hacer la otra patita y esta sí la voy a cerrar. Y si se fijan es lo mismo, es más ancha de abajo que de arriba. Sigamos con la espalda. Y es una diagonal que va hacia abajo. Y de aquí voy a hacer otra curva hacia la izquierda. Ahora hagamos la patita y es una letra C. Y de aquí solamente voy a unir estas dos. Sigamos con la colita. Y esta me parece que es como si fuera una letra S. Ok, aquí está mi letra S. Y ahora la voy a hacer hacia adentro otra vez. Son como dos líneas, dos letras S. Vamos a seguir aquí. La nariz es un puntito y una sonrisa. Y el ojito es una pequeña curva. Y dos líneas para los bigotes. El único detalle es aquí la pancita. Vamos a cerrar y ya está. Tenemos el gatito número dos. Ahora sí, hagamos el tercer gatito. Y vamos a comenzar de nuevo con las orejas. Un triángulo. Después voy a hacer una línea curva hacia la izquierda. Pequeñita. Y otro triángulo. Ahí están las orejas. Ahora voy a hacer la cabeza como si fuera una letra C. Y de aquí voy a hacer un pequeño cuello. Entonces solo es una rayita que va hacia abajo y luego hacia atrás. Como si fuera una letra U. Ahora sí, hagamos otra letra C para la parte trasera. Y aquí voy a sacar la primer patita. Estas son iguales que las que hice para el gatito de arriba. Son más anchas de abajo, más delgadas arriba. Aquí voy a hacer la segunda. Y aquí llega. Ok. Vamos a cerrar aquí este pedacito. Y ahora voy a continuar con la otra parte de su cabeza. Entonces aquí voy a hacer otra curva. Pequeño cuello. Aquí una línea hacia abajo. Y ahora sí voy a cerrar la pancita. Y sacaremos la otra patita de aquí. La misma forma que las otras. Aquí voy a cerrar. Y vamos a hacer aquí la última patita. Y voy a hacer aquí la nariz. Ahí está. Con la misma forma. Ahí está. Se fijan, dejé un pequeño espacio entre las dos patas de adelante. ahora los ojos son dos círculos y voy a hacer los puntitos de los ojos en la parte de arriba para que parezca que está mirando el gatito de arriba y vamos a hacer aquí la nariz un pequeño triángulo y dos letras para la boca y los bigotes serán dos rayitas a la izquierda todos a la derecha y el último detalle será la colita que es una curva y baja otra vez y se conecta y ya está terminamos los tres gatitos y ahora viene mi parte favorita vamos a colorear muy bien terminamos si te gustó este vídeo dale dedito arriba comparte con tus amigos y suscríbete al canal thanks for watching